Sin decirte nada Deje que te fuera Y me callé en angustia Perder tu amor No podía obligarte A que te quedaras Si yo para tu vida No era lo mejor No te quise confesar Que mis sueños se morían Al perderte No te quise conmover Con mi llanto que luchaba Por brogar Te miré partir Y tu nunca supiste el dolor que causabas con tu despedida Te miré partir Aceptando a perder lo que más adoro y compasión en la vida Te miré partir Y mi mundo quedó destrozado Desecho y sin ilusiones Te miré partir Cuando pude haberte dicho Yo por favor No me abandones No podía obligarte A que te quedaras Si yo para tu vida No era lo mejor No era lo mejor No te quise confesar Que mis sueños se morían Al perderte No te quise confesar No te quise conmover Con mi llanto que luchaba Por brotar Te miré partir Y tu nunca supiste el dolor que causabas con tu despedida Te miré partir Te miré partir Aceptando a perder lo que más adoro y compasión en la vida Te miré partir Y mi mundo quedó destrozado Desecho y sin ilusiones Te miré partir Cuando pude haberte dicho Tú por favor No me abandones No me abandones No me abandones No me abandones ¡Gracias!